Como agua purificas Como olas en la arena Desvaneces mi condena Como aire Que da vida A lo que ya no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos Es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Edificas De lo irrechazado Una casa para todos Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Oh Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos Es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Tú mereces mi mejor Adoración Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Te necesito como siempre Y más que nunca Y más que nunca Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos Es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy Quiero darte lo mejor Aquí estoy Quiero darte lo mejor No me voy Hasta darte lo mejor No me voy No me voy Gracias.